¡Suscríbete al canal! 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 cuando va en pendientes inclinadas hacia arriba o hacia abajo, realmente fabuloso. Después de manejar casi 200 millas en carretera, en off-road, hemos tenido un promedio de 14.8 millas por galón de gasolina. No son, como siempre, los mismos que ofrecen las etiquetas de la agencia de protección al medio ambiente, pero bastante adecuado para un vehículo de este tamaño y sobre todo con la capacidad que tiene la Toyota Tacoma 2016, esta versión con el motor V6 y la transmisión automática. También está la de cuatro cilindros y transmisión manual, que es mucho más eficiente, por supuesto. Así que, bueno, eso es todo por hoy. Los espero muy pronto aquí en otro episodio con Autos 060.